Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veos solitos Bajo el ámparo santo en la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito bajo tus sombras Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito me siento solo Quiero que me acompañes Hasta que muera Como si fueran Theo Darn Sos爹 Son Son